El paso para separar la variable es separar eso, que sería pasar lo que tenga y de este lado y lo que tenga de x del otro lado. Entonces esto nos quedaría 1 más x de y igual a y de x. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pasar y de este lado y lo que tenga x de esto. Entonces nos queda y sobre y igual a 1 más x. Y ya con eso separamos la variable. El siguiente paso sería integrar esto. Entonces la integración de eso nos queda que el 10 sobre el 10 es igual a la integración de esto, de x sobre 1 más x. Entonces la fórmula que nosotros utilizaríamos para integrar sería integración de u sobre u es igual a logaritmo de u más una constante de integración. Integrando esto nos queda que logaritmo de u es igual a logaritmo de 1 más x más la constante de integración. Lo que hacemos ahorita aplicamos de u es igual a logaritmo de u es igual a exponente de logaritmo de 1 más x por e, una constante de integración. Y ya estos son nuestros resultados de separación de variables.